Antes que nada le agradecer a la donación por parte de Nissan a una labor tan loable que es la educación en el estado de Veracruz. Está presente el alcalde, el ayuntamiento, la maestra, la directora, la maestra, la supervisora escolar. Y pues para nosotros siempre todo lo que sea en el rubro educativo es algo que siempre vamos a impulsar porque la mejor inversión que se puede hacer es en educación, decirles, informarles que en el estado de Veracruz este año, este 2020, haremos mil aulas aproximadamente, mil proyectos y que es parte de la política pública del presidente de la república, Andrés Manuel y sobre todo el mandato del gobernador constitucional, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Pues más que nada, ante todos, muchas gracias. Gracias, este, pues es un sueño hecho, digamos, realidad para nuestros niños más que nada y pues aquí estamos ahora sí muy contentos y felices porque pues al final se logró esto que tanto esperábamos allá los padres de familia. Muchas gracias a todos, de verdad muchas gracias.